vamos a hablar de pajaritos vamos a hablar de pajaritos y de nombres ofensivos de las aves a ver, el primero de noviembre, o sea hace ocho días, la sociedad ornitológica estadounidense anunció que se van a cambiar todos los nombres comunes en inglés de aves o de especies de aves que lleven en su nombre el de una persona, así haya sido su descubridor ya sabes que a veces el vacilo de la tuberculosis, se llama Mycobacterium tuberculosis pero también se llama el vacilo de Koch, porque en honor a que el doctor Robert Koch fue el que lo descubrió tenemos no solo aves, tenemos animales, tenemos procesos como el de Pasteur, se llama Pasteurización el proceso de esterilizar la leche y otras cosas a las cosas se les da el nombre de sus descubridores o de gente a la que quieres honrar bueno, pues los de los pájaros ya no quieren porque hay un grupo que se llama Nombres de Pájaros para Pájaros que no quiere nombres de personas que sean ofensivas aclaro la presidenta Colleen Handel dijo que los nombres tienen poder es una creencia mágica cuando la gente ocultaba su verdadero nombre porque el nombre le daba, si alguien conoce tu nombre tiene poder sobre ti es una creencia también una creencia posmoderna de que la palabra crea realidades los nombres tienen poder y algunos nombres ingleses de aves tienen asociaciones con el pasado que siguen siendo excluyentes y lastiman hoy en día según el grupo de Nombres de Pájaros para los Pájaros muchos pájaros tienen nombres que vienen de hombres blancos imagínate con un pasado objetivamente horrible hombres blancos con un pasado objetivamente horrible no sé por qué creo que todos los hombres blancos a ojos de ellos tendrán un pasado objetivamente horrible pero dice que ponerle su nombre a un pajarito es como erigirles estatuas la diferencia entre un nombre y una estatua parece ser demasiado sutil para que la diferencien las personas preocupadas por los nombres de las aves casi todos los niños si les dices esta es la palabra gatito y esta es una estatua de un gatito los ven les preguntas ¿es lo mismo Pepito? Pepito te mira te dicen esto es una palabra escrita y es una estatua de un gatito bien estos no lo entienden vi un ejemplo el ejemplo que citan y que han estado citando porque me lleva muchísimo la atención y se refiere a esta monada de pajarito este pajarito así como ustedes lo ven se llama el mosquero de Hammond o el flycatcher de Hammond y es que el problema es el señor Hammond el señor Hammond fue cirujano general de los Estados Unidos y tenía un problema él creía que los negros y los indígenas y las mujeres eran inferiores a los hombres blancos decía que tenían capacidades intelectuales diferentes y que sus cerebros probablemente tenían una estructura distinta claro si esto lo hubiera dicho en el año 2000 quizás tendríamos razón en tener un problema pero lo dijo en el 1900 como máximo porque fue el año en el que murió o sea lo dijo antes del 1900 cuando exactamente todo el puto mundo creía exactamente lo mismo por lo menos en los Estados Unidos por lo menos en Europa por lo menos en en gran parte del mundo se consideraba el indígena y el negro inferiores era la creencia equivocada de la época pero en este caso no se le perdió al señor Hammond él murió en 1900 a los 71 años de edad él peleó en la guerra civil contra la confederación contra los esclavistas de la confederación a favor de la unión sí pero era racista escribió el primer tratado estadounidense sobre neurología y fue el fundador de la asociación neurológica estadounidense pues sí pero era racista salvó miles de vidas como médico ya pero era racista y además por qué le dieron el nombre a su pajarito porque por su racismo perpetuo el racismo bueno es que ya en su vejez el señor Hammond coleccionaba especímenes de aves para un señor llamado Spencer Fullerton Bird famoso naturalista y que fue el primer curador de la institución smithsoniana una institución científica de gran renombre en los Estados Unidos pero era racista mira el nombre que le pongas a cualquier cosa de alguien del siglo XIX probablemente era racista y sexista y homófobo y muy probablemente imperialista sobre todo en Europa sobre todo alguien del siglo XIX muchos eran imperialistas los británicos bueno ni te digo todos los británicos que se puede echar un ojo si le pones Luisiana a un estado en los Estados Unidos tengo que recordarte que esto es por Luis XIV es XIV XIV no XIV es por Luis XIV entonces ah tendrías que quitarle el nombre pero Luis XIV era una ficha era un tipo malo no la reina Isabel también era una tipa mala y fue la que inició la trata la trata atlántica de esclavos y luego pues todos los personajes de la historia han tenido defectos horrorosos y en el pasado casi todos eran racistas sexistas y homófobos esto es casi seguro no es razonable juzgarlos hoy por eso por ser parte de su realidad lo que podemos hacer es exaltar a quienes no eran así por ejemplo William Godwin William Godwin a diferencia de todos los hombres de su época decía que las mujeres tenían derecho a la igualdad y su hija la fundadora de la ciencia ficción Mary Wollstonecraft Godwin que luego se llamó Mary Shelley cuando se casó con el poeta Percy Bysshe Shelley es decir toda persona del pasado tiene los defectos que tenía el pasado algunos pueden haber creído en la tortura en la pena capital que hoy estaríamos todos en contra de la pena capital y la tortura estarían a favor de cosas espantosas tenemos que exaltar al primero que se levantó en contra de la pena capital cuyo nombre ahora he olvidado un ilustrado italiano que fue el primero que dijo no es que eso de castigar a alguien matándolo igual no es buena idea exaltar a aquellos que se salieron de la norma pero no puedes acusar a los que estuvieron en la norma porque no tenían motivo ni forma de saber lo que tú sabes hoy de tener los datos que tú tienes hoy de tener la visión moral que tú tienes hoy porque la moral ha evolucionado tanto como las máquinas de vapor y acusarlo y cercenarlo de la historia y reescribir la historia como los nazis pretendían reescribir la historia del mundo para que los arios hubieran sido la única fuerza civilizatoria me parece en una primera instancia absolutamente risible absolutamente risible ridículo inaceptable para ninguna aproximación de carácter racional y por otro lado me parece una señal más de eso que sí llamo yo lo woke que es la implantación de una moral estricta absolutamente cartuja en lugar de la religión para obtener exactamente los mismos resultados controlar lo que piensa y cómo piensa la gente y decirle no no es que yo te diga oye este pajarito tiene un nombre así pero oye cuidado porque el señor aparte de ser todo esto que era bueno será racista y era sexista no le voy a quitar el nombre para que tú nunca sepas quién fue Hammond ni lo bueno ni lo malo el que vio juego de tronos y vio cómo funcionaban los gorriones sabe de lo que hablo vamos a seguir teniendo aquí ah por cierto se me pasó les presento el pobre doctor Hammond con su traje del ejército de los Estados Unidos con el que combatió a la confederación aunque él era esclavista moderado lo decía lo decía como lo decían millones de personas a las que nadie les está haciendo la vida imposible pero hay grupos que están buscando rascando a ver dónde encuentran algo con lo que ofenderse a título de tiempos pasados de tiempos pasados a